Esmeralda Flor del campo Pero nada de lo que hizo fue peor Ni más despreciable que el haberme llevado a la casa de ese hombre Él está enamorado de ti, me lo dijo Lo que ese hombre siente por mí no es amor, es una obsesión Lucio estaba desesperado porque sintió que me había perdido Y de pronto, usted me pone en sus manos Abandonándome en esa casa Y él, él que siempre se sintió con derecho sobre mí Me encerró en un cuarto Es horrible Ya no tiene remedio Usted quería separarme de José Armando Pues bien, ya lo consiguió Quería hacerme daño Pues puede sentirse satisfecho de haberlo logrado Pero en ese momento yo no sabía que eras mi hija, Esmeralda Entonces, por eso lo siente Es más duro para usted Saber que ha sido el causante de la desgracia de su propia hija Es como un castigo de Dios Pero no solo es usted el que sufre este castigo, señor Yo también Y José Armando Nosotros somos víctimas inocentes de su crueldad Porque nuestro amor Ahora sí es imposible Segura de lo que estás diciendo Puede tratarse de un malentendido Bueno, tal vez exista una esperanza No No hay esperanza para nosotros ¿Piensas decírselo a José Armando? No, no, no No eso nunca Pero él debe saber la verdad Después de todo Tú no tienes la culpa de lo que ha pasado Y ahora eso es lo de menos Hay algo más grave Mucho más terrible ¿Qué cosa? Voy a tener un hijo ¿Sí? Voy a ser madre Voy a ser madre Voy a ser madre Esmeralda 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 Ya mejor me voy, Crisanta Yo debo estar en mi jacal y no aquí Espere un poco, Dominga Mi señora Blanca confía en que don Rodolfo regresará con Esmeralda Ese hombre no la va a convencer Él no la quiere y Esmeralda lo sabe Pues cuando se entere de que va a ser abuelo Me canso que la va a querer Porque al fin va a tener un peñareal legítimo Y eso sí que es importante para don Rodolfo Pues eso sí Yo sabía que mi niña estaba esperando un chilpejate Rodolfo Rodolfo, ¿hablaste con ella? Sí ¿Qué te dijo? Olvídala, José Armando Esmeralda ¿Cómo? Esmeralda no va a volver contigo Hazte a la idea de que se ha muerto ¡Papá! No puedes decirme eso ¿Qué pasó con ella? Ya dije lo que tenía que decir Y asunto concluido ¿Y Esmeralda? No quiso venir Pues yo me voy ahorita mismo para mi jacal con ella ¿Voy con usted? No, señor No, déjame a mí solita Hablar con ella Ella tiene que decirme qué le pasa Por permisito Yo la llevo, Dominga Me quedaré afuera esperando Vámonos, pues Dominga Díjale, por favor, a mi hija Que la quiero Que la quiero con toda mi alma Mi hija Mi hija querida Mi hija Como pude Es terrible Lo peor de todo es que no hay solución Si lo hubiese sabido Ese hombre es un miserable ¿Cómo pudo? El único culpable soy yo Yo conocía la pasión desenfrenada que sentía por Esmeralda Y yo mismo le llevé a mi hija Yo soy el culpable Solo yo Yo mismo se la entregué Rodolfo Es necesario que me digas la verdad ¿La verdad? Sí Yo soy la madre de Esmeralda Y a una madre jamás le puedes ocultar el sufrimiento de un hijo Yo sé que Esmeralda está sufriendo por algo grave Así que te exijo que me lo digas Voy a hacer todo lo posible Pero es que luego salgo tarde ¿Pero qué tanto haces en la casa del doctor Malaber, Juana? ¿Estás obsesionada con ese hombre? No, Maribel Yo lo quiero Pero estoy bien consciente de que es un amor imposible Bueno, en la tarde voy y platicamos Ahora pues, te espero Sí, va Lo que no me perdona a tu hija Es haberla llevado a la casa de Lucio Malaber Esa es la razón Es que descubrió que no la quería como a una hija Sino Sino como a una mujer ¿Y? ¿Qué quieres decir con eso, Rodolfo? Por favor, Blanca No quiero seguir hablando de eso No comprendes que me agobia El que parece no comprender eres tú ¿Cómo crees que me siento yo? Soy su madre Habla, por favor Esmeralda dice que al parecer Ese hombre abusó de ella Pero, Esmeralda, ¿qué no entiendes que estás casada con José Armando? Tú deberes estar siempre a su lado, hijita ¿Qué pasa contigo, no? Marcos, si no quieres hablar conmigo Pues entonces yo me voy a amuinar Ándale, mija Diga a la vieja Dominga lo que te pasa Es malo para el corazón dejar que se ahogue con las penas Cuéntale a la vieja Dominga lo que te mortifica Y verás cómo te sientes mucho mejor Sí, Dominga Es posible que tengas razón Si sigo así voy a morirme Pues claro que sí Ya te lo digo Dominga Dominga Estoy embarazada Ay, me alegro, mi hijita Voy Ya me lo imaginaba Cuando el doctorcito se entere que va a tener un hijo Se va a poner loco de contento No, no, no No puedo decirle a José Armando que estoy esperando un hijo Porque Porque no estoy segura que él sea el padre ¿Puedo servirle en algo? Vengo a hablar con el doctor Lucio Maladez Soy Fátima Peñarreal Espere aquí un momento Veré si puede recibirlo ¿Puedo pasar? ¿Qué quieres? Doctor, una persona quiere verlo Ya te he dicho que no recibo a nadie ¿No entiendes eso? Doctor, es que se trata de... Fátima Peñarreal Mucho gusto, doctor Maladez Esmeralda 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 Qué desgracia Y la culpa fue mía Mía Por miedo, Calle Por cobarde Si yo te hubiera dicho lo que sentía por ese hombre, mija Si te lo hubiera dicho Quizá de nada habría servido Pues claro que sí Cuando tú te diste cuenta que estabas allí Pues te hubieras escapado Ay, Dios mío Pero ¿por qué tienen que pasar estas cosas? Dime Ya, ya, Dominga, ya ¿De qué vale ahora lamentarse? Ya Y ese demonio Me dan ganas hasta de matarlo Porque merece que lo maten Ese don Rodolfo Peñarreal Qué corazón tan negro Entregarte a ese malvado Tu propio padre Él no sabía que era mi padre A ese también merece que lo maten Por maldito ¿Y ahora qué, mija? El doctorcito me está esperando allá afuera Para que le diga que tienes Que se vaya Que se vaya Que se vaya, Dominga Vamos a quedarnos tú y yo Tú y yo, solas Aquí, como antes, Dominga Tú y yo Pero, pues si tu madre Que se vaya Que se vaya Que se vayan todos Que se vayan lejos, Dominga Que José Armando me olvide Que no vuelva nunca, Dominga Nunca Doctor Me mandaron por usted La señora Blanca se puso delicada ¿Qué le pasó, Adrián? No sé, joven La señora Crisanta Me pidió que viniera a buscarlo Me voy para la casa Por favor, quédate aquí Cualquier cosa vas a avisar Váyose sin pendiente, doctor Esmeralda siempre hablaba de usted Con tanta admiración Me imagino que le contó Sobre mi accidente Sí Sí, ha platicado también De ese accidente ¿Y a qué ha venido? ¿Qué quieres saber? Esmeralda está esperando un hijo Eso pudiera parecer lógico Si consideramos que está casada Con José Armando Y ya tuvo intimidad con él Sin embargo Quiero saber ¿Qué sucedió Entre usted y Esmeralda? Aquella noche Que durmió aquí En su casa ¿Y qué supone usted Que ese hijo Pudiera ser mío? ¿Cabe esa posibilidad? Pues sí El hijo que espera Esmeralda Pudiera ser mío Me preocupa mucho La salud de tu madre Esmeralda Flor del campo Me ves con la luz del corazón Esmeralda 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 Tu amor es puro como el sol Esmeralda 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 Eres los ojos del amor Esmeralda Tienes los ojos del amor Tienes los ojos del amor Tienes los ojos del amor